Entonces ellos dicen que si la justicia en un momento dado, como ha sucedido en otros países, le hace un expediente, ellos le quitan la inmunidad parlamentaria. Porque, oigan, eso no tiene madre. Bueno, entonces, en relación al Parlacén, porque aquí yo les voy a decir lo siguiente. Miren, señores, a diario se descubren, a diario se descubren nuevos robos y nuevos escándalos en el gobierno que uno queda perplejo. Uno dice, pero ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde llegaron esta gente? Yo ayer, oigan esto, yo ayer vi una información que todavía, yo lo voy a poner porque Ricardo Nieves, y Ricardo Nieves habla en una forma como que él vio ese expediente, porque Ricardo es muy amigo de la procuradora, yo creo que parece que es asesor de la Procuradora General de la República, y tiene acceso a muchas informaciones importantes. Porque él dice ahí que nos quiere detallar para no entorpecer las investigaciones. señores, y yo este tema lo vi desde ayer y yo dije, no, porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Sencillamente esto no puede ser. ¿Qué? En una institución del Estado, compraron 10 sillas por 2 millones de pesos. Y yo cuando vi eso, dije, eso no puede ser, pero Ricardo Nieves dice que sí. Yo lo voy a poner más adelante. Oigan, 10 millones de pesos por 10 sillas pláticas, que en total se consiguen en 4 o 5 mil pesos. Yo lo voy a poner ahorita, porque ya yo lo estoy hablando, porque yo dije, bueno, pero si Ricardo Nieves lo habla, es porque sencillamente es verdad, porque ahí no se va a aventurar una cosa así. Y cuando ustedes lo vean hablando, ustedes van a ver que él sabe del asunto. Y ese es el colmo. Entonces, robo que ocurrieron en este país no pueden quedar impunes. Aquí tiene que caer mucha gente preso. Aquí tiene que caer mucha gente preso. Ahorita yo le voy a presentar eso. Bueno, finalmente el gobierno anunció que vas a dar bonos de 1.500 pesos, como si fuera la tarjeta de solidaridad. Igual que yo, la gente ha saludado la medida. Porque esa cajita, en medio de tanto maltrato y tanta diablura que pasaba la gente es una humillación. Yo creo que es una de las mejores medidas que Luis Abinader puede tomar. Yo tenía, y así mismo lo he visto en varios periódicos después que yo vi eso, la aprehensión de que si se lo dan a los dirigentes políticos se lo pueden coger. Ellos dicen que van a utilizar un mecanismo que le llegue al que lo necesita. Esos 1.500 pesos. para que la persona lo compre en el supermercado que quiera y coja lo que quiera. Que ojalá sea de comida. Ojalá prohíban. Bueno, porque es natural que al ser un día de Navidad la gente se bebe su traguito. Es natural que cojan su traguito. Eso es aceptable. Pero no que lo cojan todo de bebida. Porque aquí hay gente que le dan 10.000 pesos. Los 10.000 lo cogen de bebida, y que no lo vendan. Que hay un mecanismo que no se pueda hacer negocio. Que no se lo pueda coger un buitre de eso. Que no lo puedan vender. Porque dentro de la caja esa que regaban había antiguo, pues yo lo vi. Yo lo vi cerca del siglo XXI y donde ricé, sé que ricé que yo fui a llevar una factura en una ocasión. Un tipo vendiendo una caja de esas que le dieron en la fortaleza por 300 pesos. Y se robaban de 3.000. Bueno, por cierto, a uno que andaba allá le robaron el motor por una cajita de esas. Iba llorándome. Entonces, ya eso, ellos dicen que va a haber un millón. 600.000 que ellos lo van a hacer directamente y 400.000 por vía de las iglesias y la junta de vecinos. Si eso logra, oigan lo que yo voy a decir, repartirse como se debe y que le llegue a los pobres, a los verdaderos que lo necesiten, eso es un palo. Eso es un palo. Creo que habrán hecho un gran aporte y qué bueno que sea así. Entonces, otro tema, ayer se juramentó la nueva junta central electoral. Junta que la única institución en el país que la ha cuestionado es el PLD porque el PLD estaba acostumbrado a tener instituciones que ellos que ellos la dominaban totalmente y entonces este ya ellos como no tienen el poder ni tienen control del Senado han estado gritando. ¿Ustedes saben por qué el PLD objetó a Román Jaques, el presidente nuevo de la junta? O porque le tiró un par de sentencias que a ellos no les gustó. Como ellos estaban acostumbrados que todo el que estaba en la junta y en las diferentes instituciones lo complacía en todo, Concholes para ellos ha sido una ofensa que este tipo que ellos lo pusieron porque fueron ellos que lo pusieron pero el PLD no admite que una gente pueda tener cerebro que pueda ser no, el PLD no admite el PLD lo que quiere tener es sirvientes serviles y como este hombre ha demostrado dignidad le quitaron la escota en plena calle le quitaron la escota en plena calle buena tarde es no